esta versión del aplicativo está destinada para que sean no las empresas y los negocios sino más bien los usuarios finales la diferencia es que no usa está diseñada para no usar impresor o terminal sino más bien para correr un teléfono normal entonces cualquier mensaje de texto cualquier lo que sería impreso se guarda en el terminal y puede ser revisado por el usuario la otra diferencia es las opciones en este caso pues las personas podrían estar interesadas en enviar bitcoins de su cuenta a otras personas o solicitar de persona a persona ver el saldo depositar bitcoins en este caso de la cuenta de sacar dinero de la cuenta de enlace a la cuenta del monedero bitcoin o retirar bitcoins que sería sacar dinero del monedero de bitcoin y depositarlo en la cuenta de enlace ahora bien esto es una persona puede usar su monedero y su aplicativo strike para mandar dinero de una cuenta a otra pero eso requiere del internet la ventaja de este de nuestro sistema es que usa un mensaje de texto encriptado para hacer eso no necesita tener datos sino más bien solamente una cuenta de en la cual puede mandar mensajes de texto siempre mantenemos la opción de solicitar préstamos en caso de que enlace quiera dar préstamos a particulares y la parte de recarga la otra diferencia es que como es el consumidor final el que está haciendo la compra de la recarga toda la comisión le queda a la empresa también igual manera la parte de pagos de servicio de caes las tarjetas de regalo y mantengo el link al aplicativo de enlace como dijimos pueden revisar todas las que son las transacciones de hecho puede ver el recibo y lo puede enviar o borrar y puede agregar fondos en este caso pues está agregando fondos de ya sea bitcoin o tigo money o el banco a su cuenta de enlace puede ver el saldo de la cuenta de enlace y puede obtener reportes diarios y detallados y la parte que es la configuración del sistema y siempre mantiene la opción de escanear código de barra también puede referir amigos si ve pues aquí en la esquina superior o enviar gracias